Está finalizando el partido entre Talleres vs Barranca Central Pues esta es la Copa de la Liga de Argentina Pues es el partido de la segunda fase jornada 6 de 14 Y el resultado por ahora está 3 a 0 a favor de Talleres que está ganando Pero aún falta un poco de partido o cualquier cosa que pasa en el último segundo El próximo partido de Talleres se entra en Belgrano este domingo a primero de Aquí claramente se ve que el primer gol entra ya los 27 minutos Del jugador de Sabato 1 a 0 sería a favor de Talleres 1 a 0 a favor de Talleres Y el segundo gol llegaría nada menos que el jugador Sosa a los 22 minutos para Talleres 2 a 0 estaría por terminar el partido Pero a los 45 llegaría el tercer gol del jugador Suárez para Talleres Y así estaría ganando Talleres a Barranca Central Pero nosotros vamos a ver si este partido que ya estaba superior Todo es un juego que de Talleres no sé, estaba dominando quien estaba dominando el partido Vamos a ver la tabla de posiciones y las alineaciones de cada equipo de Talleres y de Barranca Central ¿Vale? Es el partido de la Copa de la Liga de Argentina y hace la buena fase jornada 6 de 14 Ahora vamos a ver las estadísticas Aquí claramente se ve que estaba superior Talleres con 61% Y si Barranca Central solamente tendría que ser 39% Y aquí citando buena ganada Talleres y Puebla si estaría ganando Talleres 3, suamyon, 22 putos, Barranca Central 6 Mm included Talleres alineando donde sería 40-4, 31 No merece Y Barranca Central 50-3, 35-9 Como menudo nos vemos en su próximo video Dirguense y bendiciones a todos Si no queda esperas ningún video Cody Imagínate que suscribite a mi canal y activa la campana en tu이라고 Porque 페onna 사랑 y así serás el primer notificador cuando se suba el notificador.